¿Le son familiares estas imágenes? ¿Sabe a qué pertenecen? Son algunos de los efectos del cambio climático en Mesoamérica. Así es, le queremos hablar, otra vez, del cambio climático. Pero no queremos repetirle lo que usted ya sabe. Sabemos que usted es una persona informada, preocupada por los efectos del cambio climático en las comunidades. Quizá hasta sea un funcionario público o un político buscando soluciones. Los efectos del cambio climático afectan al ser humano y sus medios de vida. La naturaleza, la cultura, las personas, las organizaciones sociales, la política, economía y finanzas, y la infraestructura. Es decir, todas aquellas capacidades, habilidades y recursos que necesita una comunidad para desarrollar todas sus actividades. Por eso los seres humanos implementamos proyectos para protegernos del clima y reducir nuestra vulnerabilidad. Pero estas soluciones fallan frecuentemente. ¿Por qué? Creemos que no se ha usado el enfoque adecuado. La solución propuesta por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, es la adaptación basada en ecosistemas. En lugar de construir barreras de cemento para detener el agua, el viento o la tierra, tenemos la opción de aprovechar la infraestructura natural. La adaptación basada en ecosistemas consiste en utilizar la biodiversidad y los recursos de los ecosistemas como una estrategia para ayudar a las personas a enfrentarse al cambio climático. Porque en la naturaleza podemos encontrar mejores soluciones. La naturaleza nos provee de infraestructura natural para regular el clima y controlar las inundaciones. Además de protegernos de los huracanes y tormentas y mantener la buena calidad de las aguas superficiales y subterráneas. Hay otros beneficios. Las medidas de adaptación basadas en ecosistemas tienen un menor costo económico. Favorecen la capacidad de los ecosistemas y las personas para enfrentarse y recuperarse de eventos naturales extremos. Fortalecen los medios de vida por la protección de los cultivos y viviendas. Además, cualquier comunidad puede implementar medidas basadas en ecosistemas. Ahora bien, si le dimos una buena idea, necesitamos su ayuda. Es crucial que las leyes y otros instrumentos legales incluyan el enfoque de adaptación basada en ecosistemas como una medida estratégica para enfrentar los efectos del cambio climático. Para que las organizaciones locales puedan gestionar los ecosistemas y el agua de manera adecuada. Para que los países implementen políticas que promuevan un uso más justo y responsable del agua. Y para que a nivel internacional, las convenciones y convenios fortalezcan y estimulen la cooperación entre los países que faciliten el diálogo y entendimiento en busca del bien común. En países como los nuestros, el uso adecuado y la conservación de los ecosistemas nos brindan las soluciones más inteligentes ante los efectos del cambio climático. Así que manos a la obra. Pero natural, ¿eh? Gracias.